Sabaraba, sabaraba, sabaraba Hay quien alaba por alabar Hay quien comenta por agradar Y no habla de corazón Cuando una tierra se da con interés Y su cariño me colma de emoción ¿Qué puedo decir yo de este país? Que no sea cosa bonita De sentimiento que invita A decirle muchas gracias Por su instinto maternal Para darle a un hijo ajeno Lo que en su propia tierra Él nunca pudo alcanzar Por eso yo quiero a Puerto Rico Y le dedico a Puerto Rico Por eso yo quiero a Puerto Rico Y le dedico a este guaguanco bonito Este guaguanco bonito A Puerto Rico Este guaguanco bonito Oye con todos los requisitos Este guaguanco bonito Cantando los rectificos Este guaguanco bonito Pa' que lo use la juventud con los viejitos Este guaguanco bonito También se lo dedico a los jibaritos Este guaguanco bonito Te cuidan con mi guagua Que te pisan los callitos Este guaguanco bonito Para la gente que habitan allá en el panguito Este guaguanco bonito Te lo dedican mi hijo ajeno Y dicen bendito Este guaguanco bonito Este guaguanco tiene sabor a cuchifrito Este guaguanco bonito Para aquellos que no estén Que yo de aquí te grito Este guaguanco bonito Que venga pa' que gocen sus rinconcitos Este guaguanco bonito Escucha Rafael Costijo Que yo te invito Este guaguanco bonito Para la gente le hay bonito Este guaguanco bonito Para la gente que viven allá en el campo rico Este guaguanco bonito Bonito, bonito, bonito y sabrosito Este guaguanco bonito Para que lo gocen los jibaritos Este guaguanco bonito Para la gente de Ponce que yo le invito Este guaguanco bonito Para los que están en Chicago de aquí yo le grito Este guaguanco bonito Que venga pa' que venga pa' que gocen pa' lo que vean que bonito Este guaguanco 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 bonito bonito Este guaguanco bonito